Ahora vamos a conocer a un verdadero héroe sin capa. Eric luchó contra todos los pronósticos a pesar de carecer de brazos y sufrir otros atoros genéticos. Ahora es un vivo ejemplo de amor y de esperanza que sirve de motivación a otros. Alfredo Acosta nos cuenta su historia en Héroes sin Capa. Veamos. Con solo una pequeña parte de uno de sus brazos, Eric es una prueba tangible de que nada es imposible. Contra todos los pronósticos ha salido adelante valiéndose de sí mismo. Hace exactamente lo que cualquier ser humano con sus dos brazos haría. Incluso maneja su propio carro. Después de mucha práctica, escribe con los pies. De hecho, nos autografió su libro. Yo era pequeño, yo no aceptaba tal como yo. Yo quería tener mis dos manos completas, mis otros brazos. Tenía, quería parecer como otra persona. Yo sentía muy mal. Entonces, años después, me di cuenta que hay persona peor que yo. Erick nació con serios trastornos congénitos que le impidieron desarrollar algunas partes de su cuerpo. Por ejemplo, sus oídos están literalmente sellados. Para escuchar, utiliza este aparato. Pero con la mente intacta, hoy es un motivador que lleva esperanza a los que no tienen ninguna. Y mientras estudiaba, como ocurre con muchos de nuestros jóvenes, fue víctima de bullying o acoso. Sí, en la escuela especial, una vez, me estaba hablando, ¿eh, usted no tiene, ah, tú no tienes tus manos completas, tú no vas a poder hacer nada? Esas palabras, en vez de amedrentarlo, lo motivaron a esforzarse por alcanzar sus sueños. Porque la gente hoy en día, veo, que tiene todo completo. No quiere trabajar, no quiere cenar, vive frustrado, deprimido. Un día casi pierde la vida en un quirófano y se dio cuenta de que tenía un propósito que cumplir en el mundo. Yo sé, ha tenido mucha operación. Y una operación estaba a punto de morir. ¿Sí? Sí. Yo me tenía coma por un día. Yo veía como una luz blanca. No sé, wow. No sé, me di cuenta de Dios. Me dio otra oportunidad. Me dio para atrás, para demostrarme a mí mismo que nada es imposible. Alfredo Acosta, Noticiero 47, Telemundo.